Buenos días chicas, bienvenidas a un nuevo video Bienvenidas a mi casa, a su casa y bienvenidas a mi canal Gracias por darle click a mi video chicas Pues ya empece mi quehacer chicas, ya regue las plantas Ya me meti tambien a regar el jardin Y les voy a mostrar que, tambien estas ya las regue Les voy a mostrar que mi cocina, hoy amanecio limpia Sin trastes, la mesa tambien amanecio limpia Los trastes los lavamos anoche Aqui se estan escurriendo todavia, te los vamos a acomodar Y tambien estoy ya poniendo una carga de ropa a lavar Ya nada mas le voy a poner el jabón Y el clima hoy va a estar soleado Y haciendo calor Las lluvias han parado chicas, las lluvias no son diario como antes Ya no ha llovido estos dias y esta muy seco todo Por eso es que regue mi jardin, porque estan muy secas las plantas A veces se pregunto un poco de lluvias por la tarde, pero no llueve En verdad no llueve Y ahi les voy a dejar unos clips, muchachas de donde me sandovieron inyeceando ya los techos Y ahi les voy a dejar mucho Miren chicas, pues ya casi va quedando el cuarto Miren, ya enyesaron los techos Las paredes se van a enjarrar Ya mi cuñado anduvo poniendo la luz Ya anduvo ranurando para meter las mangueras para la luz Y miren, en el baño también ya anduvo ranurando Para poner, aquí va a ir la taza del baño Y creo que aquí va a ir el lavabo Aquí van a ir unos enchufes Y aquí va a ir una lámpara Y todo esto es para la regadera Para la regadera, para abastecer el lavabo y el baño Y ya también está enyesado el techo Ya nada más nos faltaría echar el piso Y enjarrar O al último así se pasa mi hija para acá sin enjarrar Y se va enjarrando poco a poco Y también mi cuñado me dijo que ya tenía las puertas y la ventana Gracias a él que se apura chicas Si no fuera por él Yo creo que todavía ni siquiera hubiéramos avanzado tanto Porque él también hizo la ventana Y las puertas ya las tenía Y ya estáis Y ya estáis Y ya estáis ¡Suscríbete! 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 También barré mi cuarto Barré aquí la cocina Como de los trastes Ya hice muchas cosas muchachas Y ahora si ya tengo hambre Ya son las 12 y ya voy a almorzar Ya Karel y Dorian ya almorzaron Ya nada más faltaba yo Y ya está Y ya está. Muchachas, ya estuvo mi almuerzo. Me hice... Perdón. Me hice cuatro... Me hice cuatro taquitos de huevo con tomate, miren. Me hice mis cuatro taquitos de huevo con tomate. Mi vaso de agua y después mi café. Provecho para los que estén almorzando, comiendo o cenando. Damos gracias a Dios por los alimentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!